Bienvenidos a este acto que supone el pistoletazo inicial a las fiestas patronales en honor a nuestra señora de Butarque. Las fiestas de todos los leganenses, nuestras fiestas. La verdad es que es un gran honor y un privilegio para mí dirigirme a todos vosotros, esta vez ya por segunda vez desde que soy alcalde, para presentaros oficialmente a la persona que abrirá las fiestas pronunciando el pregón. Si el año pasado el elegido fue el joven jugador de baloncesto Alberto Jodar, que representaba la ilusión del futuro, nuestro insigne pregonero de hoy simboliza la experiencia, la veteranía y por todo ello la sabiduría que suele acompañarlas. Se trata de un referente de la comunicación, del periodismo y de la organización de eventos musicales en nuestra ciudad, uno de los ciudadanos más conocidos y reconocidos de Leganés, cuya labor fue recientemente resaltada y premiada como se merece con la concesión de la medalla de bronce de nuestra ciudad. Pionero de la televisión local en Leganés, fundador de Teleganés, la televisión local de nuestra ciudad, creador del mítico Legarrock, que tantas y tantas buenas noches de música nos hizo vivir. Nuestro protagonista de hoy, hombre un poco de respeto para el pregonero, nuestro protagonista de hoy es un ejemplo de profesionalidad, constancia y compromiso con su ciudad, con Leganés. Y además representa una de las profesiones esenciales de cualquier democracia, la prensa. Una prensa que ha de ser libre y en el caso de los medios locales, que ha de vivir al pie de la calle y reflejar las preocupaciones e inquietudes de los ciudadanos, al tiempo que informa de lo que interesan los leganeses. Desde que se inició en esta apasionante labor no ha dejado de hacerlo nunca y estamos convencidos de que lo seguirá haciendo durante muchos años más, porque su presencia se ha convertido ya en un elemento tradicional en todos los eventos de relevancia de nuestra ciudad. Allá donde suceda algo importante o de interés ciudadano, allí estará con su cámara y su micrófono. Esta vez estará delante del micrófono en lugar de detrás de la cámara. Digo que allí estará con su cámara y su micrófono para trasladarlo a todos los leganeses que viven a través de sus informaciones el día a día de lo que acontece en Leganés. Por todo ello y por ser un pionero en tantos aspectos de la vida de Leganés, es una satisfacción para mí presentaros a uno de nuestros vecinos más ilustres, al pregonero de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque de 2012. Con vosotros, José Luis López Manso. Pepineros, vecinos, visitantes, familiares y amigos. Bienvenidos a las fiestas de Nuestra Señora de Butarque de 2012. En el pasado mes de diciembre recibí con asombro la medalla de la Villa de Leganés. Me proponen ahora realizar el pregón de las fiestas y ante mi incredulidad y cierta reticencia, acepto a regañadientes el encargo con esa justa dosis de vanidad que todos los humanos llevamos dentro. Como decían los Barney, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura he venido a buscar? Bueno, pues cuando a uno le agasajan con homenajes y reconocimientos, una de tres. Una, o no tienen otro pringao más a mano que salga gratis y que sea manso. Dos, está realizando servicios de interés informativo a la ciudad y a sus ciudadanos. Dos, o tres, tiene una edad tan avanzada que quizá para el año que viene no podamos contar con él. Creo que en algo de las dos primeras premisas que se dan, en mi caso, espero que la tercera aún no. Perdónen ustedes que este modesto pregonero les haya usurpado la posibilidad de asistir a un pregón realizado como en años anteriores por algún deportista de élite, alguna rutilante estrella de la canción, del mundo del espectáculo, del cine o la televisión. Impactado aún de verme encaramado aquí, en el balcón de la Casa Consistorial, protagonizando el papel estelar de pregonero, en lugar de estar cubriendo cámara en ristre, como todos los años, este acontecimiento, me dispongo a desgranar unas cuantas parrafadas que espero construyan un pregón ameno que no aburra a las ovejas. No es nada fácil en los tiempos que vivimos, de agitación social, crisis, paro y recortes, arengar a la gente a la chanza y a la fiesta. Es tiempo más que nunca de sentirse solidario, de mostrar apoyo a los más débiles, a los más necesitados de nuestra sociedad. Aunque parezca un contrasentido, dedico este pregón festivo a todos aquellos que no pueden disfrutar de estas fiestas, a esos que no pueden moverse de sus casas, a los mayores, a los que no tienen recursos y a los que padecen enfermedades que les impiden salir del hospital. A todos ellos, felices fiestas. Bueno, tras este pequeño sermón, voy con el pregón. Leganer celebra sus tradicionales fiestas de agosto en honor a Nuestra Señora Butarque. La leyenda de Nuestra Patrona, la Virgen de Butarque, se inicia en 1117. Después de que los árabes hubieran abandonado estas tierras, un molinero halló en un hueco de su molino una imagen de la Virgen que a la postre se convirtió en la patrona de la ciudad, denominada Nuestra Señora de Butarque. La Virgen de Butarque, además de la patrona de Leganés, fue nombrada Capitana General, a petición de Felipe II, por haber vivido Juan de Austria en nuestra localidad. Este título también lo tiene la imagen de la Virgen del Pilar de Zaragoza. La ciudad de Leganés, desde hace varios siglos, sigue rindiendo su devoción a esta imagen todos los años durante las fiestas patronales del mes de agosto que ahora iniciamos. Hecho el reglamentario y preceptivo apunte pseudo histórico, paso a relatar mis apuntes personales sobre las fiestas. Recuerdo con nostalgia los festejos que se celebraban a finales de los años 70 y en la década de los 80, los momentos vividos con la peña Alcalostro en el patio de la familia Cuervo en la Fuente Onda, con la suelta inesperada de una vaquilla que todos los años revolucionaba a los presentes y que era reducida y toreada hasta la sociedad por Santi, el guardia ya fallecido y Lee. ¿Cómo olvidarme de la fiesta del agua que surgió de forma espontánea en la Fuente Onda y que años después fue suprimida porque se salió de Madre? ¿Cómo no recordar las andanzas de mi amigo el Pichita y su muñeca hinchable Lucecita a Cienfuegos, con sus múltiples aventuras en la Casa de la Pradera, sus cánticos y zambullidas en las fuentes, que eran ya casi parte del programa popular de aquellas festas? Recuerdo las actuaciones de mi amigo Santiago, cuando un servidor era su mánager y encargado de toallas. Los solos del trompeta, de Paco de la Rosa, el artrista, padre de una saga de grandes músicos locales, de las cucañas populares, de los atronadores carritos de peñas como La Pascuala, Chutatú, Capotegrana, Los Grajos del Carajo, Palo Duro, Los Balones, Hasta Las Tantas, Como Te De La Gana, El Fos y otras muchas, la mayoría ya desaparecidas. En mi memoria aún conservo una coplilla que se hizo muy popular en aquel Leganés de los 80, realizada por el presidente de la Peña del Pillayo, Juanma, de la que se hicieron camisetas y que decía algo así Me gusta Leganés por lo fresquito que es, por sus playas, por sus mares y por sus sanatorios mentales. ¿Qué les parece? Ingenio pepinero en estado puro. Recuerdo los interminables encierros que se prolongaban toda la mañana y principio de la tarde con las reses sueltas y estenuadas entre las calles del Charco y final de la calle Madrid. En 1983 los encierros populares volvieron a Leganés, un año trágico en el que murió un joven de la localidad, Fernando Correa. En los encierros de 1995 la tragedia volvió a cebarse con otro vecino, José Luis García Collado, que murió salvajemente corneado por un toro. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Los toros, parte sustancial de nuestras fiestas, a veces ponen la tragedia en nuestras vidas. Mucha prudencia para los que participéis en los encierros de este año. Hay un vecino de Leganés que año tras año triunfa en los festejos taurinos y que nos regala momentos irrepetibles. Nadie como él es capaz de arrancar la ovación, el aplauso, la carcajada y el cariño del público. Me estoy refiriendo a José Luis Ejido, el niño de la cubierta, que está acompañándonos en el pregón y que merece más que nadie un homenaje público. Algo nos va a decir ahora. Bueno vecinos de Leganés, quiero deciros que este año toreo aquí por la tarde, que vayáis a verme y que los encierros os voy a dedicar un toro y si consigo llegar a ser matado de toros, lo que pueda ganar y a toda la gente que lo necesite, que cuente conmigo que yo le ayudo. Gracias. Un fuerte aplauso para este entrañable vecino de Leganés que este año promete regalarnos lances imposibles ante los morlacos. La música y deporte son símbolos imperecederos de nuestras vidas. Hoy en este pregón festivo que abre las fiestas de Butarque he querido hacer un pequeño guiño al buque insignia del deporte leganese, al Club Deportivo Leganés que ganó brillantemente el 33 Trofeo Villa de Leganés y que el pasado sábado ganó al Alcorcón ganando este 33 Trofeo y que esta temporada seguro subirá a segunda división. Aquí está la mascosta de nuestro equipo blanquiazul, el pepinito que ha querido estar presente en este pregón. ¡Aúpa al Lega! Leganés es una ciudad de música, gracias a la ingente labor que realizó Manuel Rodríguez Sales, fundador de la Escuela Municipal y semillero de innumerables músicos. Leganés es una ciudad de rock, merced en buena parte al Lega Rock, certamen del cual me siento un poco padre y madre. El desaparecido Lega Rock propició que Leganés fuese conocido en el mundo entero al dedicar una calle a los ACDC, a los Escorpión y a Rosendo. La música es parte de nuestro patrimonio. Serrat también tiene una calle aquí en Leganés. Últimamente nuestra ciudad alberga una envidiable cantera de nuevos flamencos y rumberos que están cosechando éxitos por toda España. Uno de esos grupos leganenses de mayor proyección han querido acompañarme en este pregón y cantaros algunas coplas que seguro os van a divertir. Con todos vosotros, ¡los Come Come! Hola, buenas noches. Muy buena gente, Dios mío. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? ¡Vamos, que son fiestas! ¿Preparados para la fiesta de Leganés, no? ¿Para disfrutarlo? Bueno, vamos a cantar aquí un poquito y luego nos bajamos todos para abajo al recinto ferial cuando acabe el pregón, que está la gana radio de allí, ¿eh? ¡Vaya, patrita, que suene! Y al entrar en Leganés, lo primero que se ve, son las ventanas abiertas y las camas sin hacer. Porque aquí, porque aquí, porque aquí, aquí es donde yo vivo, porque aquí, porque aquí, aquí se vive bien, que por mucho que me digan, yo me quedo en Leganés. Porque aquí, porque aquí, porque aquí, aquí es donde yo vivo, porque aquí, porque aquí, aquí se vive bien, que por mucho que me digan, yo me quedo en Leganés. ¡Gracias! 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 este año un pregón anticrisis. Gracias a todos por vuestra asistencia y paciencia. Os deseo que paséis unos días de diversión y armonía. Olvidaros en la medida de lo posible de la cruda realidad y de la subida del IVA que llega en septiembre y a disfrutar. ¡Viva la Virgen de Butarque! ¡Viva las fiestas patronales! ¡Viva Leganés! ¡Los encierros son gratuitos! ¡No os dejéis engañar por la empresa ni por los carteles! Ya le hemos fijado las tarifas y los encierros son gratuitos. ¡Hala, a disfrutar! ¡Viva la Virgen de Butarque!